Y en esta comisión se propongan criterios, que es importante resaltarlo, que serán presentados al consejo, es decir, no se aprobarán en el seno de la comisión de manera definitiva, sino que se presentarán de nuevo a cuenta al consejo para que sea este quien apruebe ya las condiciones específicas para el desarrollo de los ministros. ¿Los van a escuchar a los partidos? Claro. ¿Ellos propongan que participen en la temática de la Carta Besa? ¿Ustedes van a decidir? No son los partidos, ¿verdad? Se decide por parte de los iterantes de la comisión que tienen derecho a voto, pero la intención es escuchar a los partidos políticos, al representante del candidato independiente, las propuestas que puedan hacer con relación a los temas ya particulares del desarrollo de los ministros.